Ay, vean eso, muchachos, qué delicia, yo soy fanático del bocadillo y les voy a contar a ustedes con el apoyo de Andrés por qué la mogolla guayatuna es tan famosa en esta región del país. Bueno, llegó la hora del cóctel guayatuno. Máscara de emu. Una máscara de emu. Máscara de emu. Hey, mis perros viejos y señoritas, en esta ocasión estamos disfrutando una invitación que nos hicieron al municipio de Guayatá, en donde les voy a contar todo lo que es vivir un festival gastronómico en este hermoso municipio del Valle de Tensa. Así que no te lo pierdas. Bueno, ya estamos por aquí en Guateque, en el parque principal de Guateque. Ya nos reunimos varios moteros acá a dar una rodadita breve. Nos vamos a ir para Guayatá, Somondoco. Vamos a pasarla bien chévere por aquí en Boyacá, Valle de Tensa. Esto es muy bonito por acá. Parque principal. Y aquí está la gente. En esta ocasión, después de ya haber viajado desde Villavicencio en motocicleta por la ruta alterna a Bogotá, ruta que pasa por el Terraplén, la represa de Chibor y los geniales túneles, finalizamos en el municipio de Guateque, para iniciar una rodada con unos amigos en dirección al genial cerro de Somondoco, el municipio de Somondoco y después irnos rumbo al municipio de Guayatá. No hay mejor forma de pasar un fin de semana festivo que rodando, entre amigos, disfrutar de la ruta. ¡Una meteor! Yo veo esas meteoros y me acuerdo de mi ruta por Estados Unidos. Y esa tiene el exhausto modificado y suena bacano. Pero estamos dando una vuelta aquí por Guateque, una pequeña caravana motera de motoviajeros. Guateque, qué pueblo tan bonito, colonial, muy bonito, muy bonito. Después de la vuelta por Guateque, nuestro destino era llegar al municipio de Somondoco, señores, y de ahí subir al cerro de Somondoco, que tiene una vista espectacular de todo el Valle de Tense. Somondoco, Santa María, San Luis de Casino. Vamos pa' Somondoco. Una vez en Somondoco, paramos un poco a descansar en el parque y de acá subiríamos por una ruta de off-road hasta nuestro destino, el Cerro de Somondoco. De Boyacá me gusta mucho la arquitectura de sus pueblos y lo colorido que son. Siempre muy llamativos para los turistas. Bueno, señores, después de que estuvimos un rato ahí en el parque de Somondoco, Andrés nos convidó a un mirador que hay acá, que es que tiene una vista espectacular. Vamos a ver, vamos a ver qué tal la vista, muchachos. Ya cambia la topografía, ya nos encontramos con off-road. Ojalá y esté suave, no nos queremos caer. Y ya vamos con los otros moteros a conocer este mirador, señores. Vamos a ver qué tal. Aquí por el camino penitencial de San Juan. Aquí ya vamos subiendo para... ¡Uy! Que me caigo. Aquí ya vamos subiendo para el mirador. Ya quedaron las motos. Llevo el dron. Para hacer un vuelo con el dron. Se me empaño el lente de la cámara. Ojalá y no se vea feo en el video. Andrésillo, ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos subiendo al Cerro de Somondoco. Hay un santuario del Señor de los Milagros. Y vamos a ver, tenemos una panorámica para ver más o menos 8 municipios del Valle de Tensa. ¡Uy! ¡Qué bacano! Desde acá se ve incluso parte de la región del Guavio. Obviamente rural no se alcanzan a ver las partes urbanas. Pero el Valle de Tensa se ve en su totalidad. ¿Y por qué está fatigado? ¿Qué pasa? Estamos pagando penitencia. Aquí el camino se pone chévere, muchachos, porque está rodeado entre pinos. No, y hasta aquí hay indigentes, vean, muchachos. Se los encuentra uno para ahí en el piso. Señor, no lo vuelvo a hacer. Está muy duro. Manito perrito. Sigamos. ¿Quién dijo miedo? A ver. Andrés. Cuenta hasta 10, Andrés. Andrés. Uno. Dos. Quedan tres, marica. Ahí me va. Uy, no. En el segundo, la chaqueta encima. Solo por el amor que le tiene a Halifax. ¿Cómo, cómo? El amor que le tiene a Halifax. Mira, ¿ves? No es la quita, mano. Dilo, marica. No es la quito, mi perro. Es la paja. Eso no es amor. Es que quiere adelgazar. Vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Si hagan tres, estamos en un piso. Esa vista a la derecha. A la edición. Vista a la izquierda. El Cerro de Somondoco alberga el Santuario del Santo Cristo o Señor de los Milagros. Este es un espacio de turismo religioso donde los turistas suben hasta la cima del cerro a gozar de su fe y de un excelente mirador de todo el Valle de Tensa y parte de los Llanos Orientales. Algunos suben a pagar penitencias y otros como nosotros simplemente a conocer del mirador y la hermosa capilla que aún se encuentra en construcción. La bajada sí se pone más interesante porque está demasiado empinada y ahí, bueno, lo bueno, lo bueno es que no está mojado, no hay barro, pero sí hay bastante piedra suelta, piedra pequeñita y eso ya me ha pegado con uno que otro sustico. Y sí me estoy dando cuenta que me toca cambiar esta Tinsum por una más doble propósito para que tenga más agarro en este tipo de terrenos. Pero muy bonito por acá, muchachos, esta naturaleza. Y el paisaje arriba del mirador, muy chévere. Me gustó, me gustó. Despacio, despacio, muchachos, despacio. No corran porque se ahogan. Están bien bonitos. Están gordos. Después de bajar del cerro de Somondó, conociríamos con destino a Guayatá, señores, a quedarnos ahí todo el fin de semana y gozar del festival gastronómico. Bueno, muchachos, y después de una muy buena ruta para aquí por el Valle de Tensa, llegamos a Guayatá. Llegamos a Guayatá, señores. A donde nos hicieron esta bonita invitación de venir a las fiestas, a el festival de la Mogoya, el café y las arepas guayatunas. Versión 2023, muchachos. Ahí vienen los muchachos. Lo primero que hicimos al llegar al municipio fue dar un par de vueltas con las motos por el parque principal y cuadras cercanas con la intención de hacernos notar como motoviajeros, con las maletas aún puestas en las motocicletas para hacerlas más llamativas y ruteras. Después de esto, se ingresaríamos al parque principal a oficializar nuestra llegada y lo que más me gustaría era el bello recibimiento por parte de la organización que me esperaba. Entra al parque principal La Rodada, acompañando a Perro Viejo, biker, influencer de gran reconocimiento a nivel nacional con sus motocicletas. Todas estas personas que hacen el recorrido y arriban a nuestro municipio. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones a los amantes de las motocicletas que están por acá! ¡Que suenen los pitos! ¡Que se sientan que llegaron! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! La Rodadas, ellos realizan viajes, oiga, por diferentes partes del país, por muchos territorios, por los llanos, por Cundinamarca, por Boyacá, y esta vez Guayatá es su destino. Guayatá los recibe con un fuerte aplauso, ¡Guayaturos! Bienvenidos a Guayatá, bienvenidos a esta tierra de cultura, a esta tierra de gastronomía, a esta tierra de tradiciones. Esperamos que tengan una estadía bien interesante, bien chévere, y que tengan también mucho material para que compartan en sus redes sociales. Y si hay un delegado que quiera decir algo por acá en la tarima, estamos también, pues, con el micrófono disponible para que nos regalen un saludo, nos digan desde dónde vienen, cuántos vienen, y bueno, cómo eligieron el municipio de Guayatá para esta rodada especial. En dos ruedas, en dos ruedas, los motociclistas. Pedro Viejo Valle, que es bienvenido. Que recorre el territorio nacional, que ha dado a conocer a través de sus redes sociales cientos de vecinos a través de Instagram, a través de TikTok, de YouTube. Pero, viejo, bienvenido. Este es Guayatá, este es el público. Usándolo, por supuesto. Cuéntenos de dónde vienen, cuántos vienen, y por qué Guayatá. Bienvenido a Guayatá. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí con usted, gente de Guayatá. Es un municipio que ya la segunda vez que lo visito, y muy contento de volver, es un municipio con gente bonita, con unas tradiciones muy bonitas. Somos varios motociclistas, algunos venimos desde Villavicencio, otros de Bogotá, y más partes del país y del departamento. Pero para mí es un honor la invitación que me hizo la alcaldía de venir y compartir aquí con ustedes en estos dos días, y hasta el lunes. Y gracias a ustedes por el calor humano, por el recibimiento, y Dios los bendiga. Y aquí vamos a estar compartiendo hoy, mañana, y lo has dicho. Bueno, que se escuche ese fuerte aplauso. Buenas tardes para todos. Me dieron que la gente de Guayatá es bien alegre. ¿Eso es cierto o no? ¿Dónde está la gente de Guayatá? A ver, ¿los quiero escuchar? Esa es la gente que yo esperaba ver de Guayatá. Hombre, definitivamente muy agradecido, como dijo nuestro amigo Perraejo Biker, muy agradecido por el recibimiento de corazón, le decimos, nosotros somos personas como cualquiera de ustedes, profesionales, queremos nuestro trabajo, que nos gustan las motos, porque a veces se estigmatiza mucho el tema de que si uno anda en moto es porque se dedica a otras cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos a pasear, a conocer nuestro país, esa es la idea principal de todas las personas que estamos acá, nos dedicamos a conocer primero nuestro país para después salir y pasar fronteras y poder llevar un mensaje a la gente de otros países y poderle decir, hombre, si usted quiere comerse una buena mogoya guayatuna, ¿tiene que ir a dónde? Obviamente a Guayatá. Porque me dijeron que aquí se vende la mejor mogoya. ¿Está cierto o no? Sí. Bueno, vamos a ver más rato si nos delitamos con una deliciosa mogoya guayatuna. Y estamos con unos set de cocteles. Estamos que calmamos set a punta de coctel, ¿no? Oiga, sí, y eso que no me tomó al primer coctel, ¿dónde se puede tomar un buen coctel por acá? ¿Dónde? Me orienta, ¿quién me orienta? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde qué? ¿En la panadería? O en la guadapería, me dicen por acá. Vale, gente hermosa, muchísimas gracias por el recibimiento de parte de la familia de Perro Viejo Biker y Bancho Motoguerrero. Así nos consiguen en las redes sociales. Hombre, los invito a que también saquen de una vez el teléfono. Instagram, Facebook, YouTube. Van a estar ustedes también ahí presentes en todas las redes. Muchísimas gracias, un abrazo de corazón y que viva Guayatá, carajo. Así de maestro, apúntese ahora ahí, bien campesina que quiero escuchar cómo es la música bonita de mi tierra. Bonita de Boyacá. El arribo de la banda juvenil de Guayatá. Después del bonito recibimiento y para descansar un poco que ya llevábamos más de nueve horas sobre las motocicletas, nos dirigimos a aceptar una de las muchas invitaciones a tomar un buen cóctel guayatuno. Bueno, llegó la hora del cóctel guayatuno. Buen limoncito. Llegó la hora, vea, de que los visitantes volvamos a tomar el cóctel guayatuno. El cóctel guayatuno es una mezcla de guarapo fermentado, dos cervezas y una Sprite. Y da como resultado el famoso cóctel que burbojea y emborracha, sino que lo diga Alejo Man que se emborrachó con este cóctel. Póngaselo. ¿Qué es eso, Andresillo? Un collar. ¿Un collar? Sí. Ivancho, póngaselo. 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 Moni. Póngaselo. 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 Un collar de mogollas, muchachos. Eso sí es, vea. Esto sí es un detalle. Me siento como... ¿Cómo es que llaman los cantantes esos que utilizan estos collares? Los de... ¿Los de La Carranga? Los de... ¿Sabe qué es lo bueno? Que cuando a usted le dé hambre, entonces... Le pega un mordisco. Los cantores de Chipuco. Ahora sí presiento. Pero esos son con arepas. Con arepas. Son mogolla. Esos mogolla, guayatona. Mil gracias, hermano. No, papá. Eso es cortesía de Pedro y... Ahora sí toca tomarle la foto ahorita. Como vieron ustedes, me voy a poner el collar mío porque, no, muchachos... A ver. Miren, 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 miren. Ah, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? A ver, Sandra. ¿Cómo es el suyo? Sí, sí. A ver, a ver. El suyo, el suyo, Nelson. Me complementa el desayuno. Eso. No, Nelson no le habrá ni dos minutos. Bueno, la ventaja es que ya desayunó, entonces yo creo que de aquí a las 10 de la mañana lo va a tener todavía. Coyar de mogolla, guayatona, muchachos. ¿Cuándo se ha visto esto? Una nota. Yo puedo hacer una sugerencia, Andrés. El próximo collar puede ser de unas costillitas y... ¿De cerdo a la barra de chivo? Sí, puede ser algo así más sencillo. A ver, a ver, Alejo. No, 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 ya gira, ya gira ahí. O ven o no. El poncho, el poncho. ¿Tienes cómo? El poncho ahí con el guayatán, Iván. Míralo, 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 míralo. ¿Qué es eso? ¿Vean tan raro? Espere. Una, dos, tres, cuatro, cinco, mogolla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¿A usted le gusta la mogolla, Nelson? A mí me encanta la mogolla. ¿Sí? ¿Y la mogolla que tiene Sandra ahí? Esa mogollita me gusta. ¡Ay, no se achante, Sandra! Bueno, muchísimas gracias, muchachos. De verdad que sí, se les quiere. Gracias por tantas gentiles. Gracias. ¡Hey, muchachos! Bueno, segundo día. Acá en el Festival de la Mogolla, el Café y las Arepas Guayatunas. De fondo tengo la hermosa iglesia de este bello municipio. Al frente, una cosa que siempre me ha parecido muy llamativo desde que estoy visitando este pueblo es que esto que ustedes ven aquí encerrado en el parque principal son matas de café, muchachos. ¡Veanlas! ¡Vean los frutos! Tiene su café aquí en el parque principal. Esto es una belleza, muchachos. Yo es el segundo día y voy a estar caminando por la parte de allá que ustedes están viendo. Que están todas las carpas y está la gente ya con las muestras en lo que es este festival. Y vamos a ir a recorrerlo y voy a mostrarles a ustedes lo que se puede vivir acá en un festival en Guayatá. Aquí tenemos muestras de café. Y aquí tenemos las arepas, muchachos. Las arepas guayatunas. Su merced linda, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? Arepas de sagú. Arepas de sagú. Sí, señor. Y ese... Tiene cuajada y sagú. ¿Y ese huequito para qué se lo hace ahí? Le echa un bocadillo. ¿Le echa un bocadillo? Sí, señor. ¡Uy, delicioso esas arepas! Sí, señor. Y así ella prepara acá las arepas de sagú. Las va armando, les echa el bocadillito. Las va organizando ya para pasar después de ahí. ¿Cómo? Las arepas evangélicas, las guayatunas. Ah, ok, vea. Otro tipo de arepas también. Estas son más sequitas. Y de ahí ya pasan acá. A la hornilla, muchachos. A que se hacen. Y después ya quedan de esta manera. Para que ustedes vengan y coman una deliciosa arepa de sagú. Deliciosa. Una vez iniciamos a caminar por lo que era el festival, nos encontramos con bastantes ofertas gastronómicas, muy autóctonas de guayatá, como los dulces, muchas clases de dulces, postres, diferentes presentaciones de clases de café, de cultivos de la región y de alrededor del pueblo, con emprendimientos bastante interesantes. Obvio, no podía también dejar aprovechar, tomarme una fotito con un seguidor. Acá vemos un seguidor que quería tomarse una foto conmigo para el recuerdo. Y obviamente no le puedo decir que no, porque este proyecto de Perro Viejo Vaíker es hecho con mucho cariño para todos ustedes. La gente que me sigue, la gente que me apoya. Y acá este joven se tomó una fotito para el recuerdo. Pero bueno, después de la foto, seguimos antojándonos viendo más stands del festival. Yo he probado, señores, el mazato de harina de trigo, el mazato de arroz, pero de harina de maíz. Nunca lo he probado y está muy delicioso. Muy, muy delicioso. No se le sienten grumos. Tiene una fermentación, o sea, está en su punto de fermentación y está muy bacán. La verdad me gustó muchísimo. Y aquí lo venden, aquí lo venden a chiras. Está acá lo que es el mazato. Están sirviendo mazatito. Está bueno. ¿Qué tal, amor? Está bueno. ¿Rico? Lo que le voy a dar a Alejo, que Alejo se le borrachó. Anoche se nos emborrachó Alejo a punta de cóctel en Guayacú. Alejo. No se vaya a emborrachar con el mazato, ¿no? Pruébelo. Pruébelo, porque de pronto se le va. ¿Cuánto es? Listo. Esto es la cosa de la huelga. Dale, consígname, consígname. Dale, lo que tú quieras. Yo te recibo lo que sea. Dale. Pago corporal. Pago corporal. Ese no me interesa. ¿Sabes? Yo tengo en casa. Pago corporal. Yo tengo en casa. Yo le recibo lo que quieras. Pero el pago corporal lo tengo en mi casa. ¿Pero cuánto es? Bueno, de ahí son 8 y 8 y 16. Hermelada de pimentón, hermelada de guanaba. Cariño. Cuatro de vueltas. Pago corporal, ven. ¿Pago corporal? ¿Cuánto de vuelta? Cuatro de vuelta. ¿Ese es el pago corporal? Sí. Él es el pago corporal de ella. Para mí. La veo bien pago. Dime, fabuloso. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy Constanza. Mi empresa es Connie's Bakery. Tenemos mermeladas, envueltos, colaciones. Todo es guayazo. Si alguien quiere probar tu producto, ¿a dónde puede ir? ¿A dónde puede ir? En Connie's Bakery y mi teléfono es 311-440-86-85. Miren muchachos, les digo una cosa, acabo de comprar, mejor dicho, ustedes no lo van a creer. Esto es mermelada de pimentón, una cosa brutal y única. Nunca la he aprobado. He caminado, puedo decir que en casi todo Colombia. Esto no la he visto en otro lado. No solamente toda la área de mármela, así ya tiene, sino también unos postres. Torta de la abuela. Torta de la abuela y manteca tradicional de maíz. No hay que regalendar la torta de la abuela. Arroz con leche, seda de chocolate, las brevas, alcoacones. Con dichos de todo, muchachos. Además, Connie's Bakery hace la torta que ustedes quieran. Red del Beb, envinados, lo que ustedes quieran. Miren mi Instagram, ahí estoy, Connie.Bakery. Entienden. Bueno, muchas gracias, bien gracias. A la orden. Muy rico. Y además, cuando vengan a Guaya también pueden entrar detrás de la abuela, en el alto, detrás de la abuela. Ahí es mi casa. Estoy a la orden. Está con engañas. Con gusto. Hablando de todo, viejo. Vea, yo no sé ni pa qué desayunar, ya estoy con. Café. Vea, uno de los mejores cafés de la región. Lo tiene en la pinca de Belén. Sí. Estaba hablando con el hombre y es un café que viene de una variedad de café. Castilla, caturro y arábigo. Es como aromatizado. ¿Y el sabor qué tal? Delicioso, ¿sabe por qué? Porque es que tienen árboles frutales al contorno y eso hace que el café tome un sabor como frutal. Ay, qué bien. Sí, 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 sí. Y se disfruta más. Sí, y no es ese típico café que compramos en las tiendas de X marcas, que no quiero decir aquí, pero que como dicen ellos mismos, son pura pasilla. El café bueno se lo llevan. No, aquí el café bueno se muele directamente de la finca y usted compra un café premium. Este man dijo, venga, si tienen plata me prestan. Eso es a que come como un cerdo. Pruebe lo que ella tiene ahí. Ya. Eso es melado con maíz. Melado de caña. Es como cuando está comiendo ella, que está amantada para peto al oro. No, eso se come así. ¿Qué tal? Melado de caña. Con maíz tostado. Con maíz tostado. Y el empaque, ¿no? Muy orgánico. Y de verdad, totalmente. Sí, ¿no? Y está deliciosísimo. Jack Chitavita. Muy buenos días. Vuelto, guajada con miel. Gracias, buenos días. Nada de esto como se ve, el incidioso. ¿Cuánto vendes? ¿Qué vendemos? Vendemos sombreros, pintó, artesanías pintadas a mano. Tenemos cosas en madera. También tenemos material publicitario. Pero todo con el tema de Guayacá, Ollacá. Nosotros llevamos más o menos nueve años acá, en el pueblo. Es el cuarto año ya con nuestro puesto físico. Y obviamente todos salen participando en la feria. Bienvenidos. Realmente de verdad, muchas gracias. Tenemos este año portarretratos, portavasos, portacelulares, calendarios, agendas de ochenta... Agendas media carta, tenemos agenditas, tenemos imanes, portacelulares ya en 3D, tenemos estos que son caramañolas, tenemos estilo cervecero y tenemos books de más de ocho clases. Entonces, bienvenidos. Tenemos alcancías que nosotros mismos diseñamos con mensajes guayacunos para tomar en ferias y fiestas, una cervecita para ahorrar, lladeros, suculentas. Entonces, tratamos de ser muy creativos con el tema de nuestro bus y principio, a lo cual queremos mucho. Ahí en esa tienda. Ahí en esa tienda. En esa tienda. Bueno, ¿y esto cómo se llama? ¿Cómo es eso? Venga, paisa, paisa. 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 Pueblo de jeta. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es la jeta qué? ¿Qué es lo que se llama? Pueblo de jeta. ¿Qué cuero de jeta? Máscara. Una máscara. ¿Qué nos estás ofreciendo ahí, paisa? Una máscara de mu. Una máscara de mu. ¿Qué es lo que se llama? Yo ahí veo papa, veo mazorca. Guatila. Guatila. Lengua, guatila. Guatilitas. Eres de los míos. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? Guatila. Que son más elegantes. Doctora, cuéntenos, cuéntenos. Máscara. ¿Qué es esto? Pues acá, no, de verdad. No, doctora, te lo hago a ver. Dicen que cuero de máscara, pero es cuero de jeta en la javata. Cuéntenos por qué nos invitó a probarle el cuero de jeta. Gracias. Pues porque va acompañado con agricultura de aquí, en nuestro municipio, como es la guatila, la mazorquita, la papa, todos esos productos que se dan aquí en Guayatá y que son cultivados por nuestros agricultores guayatonos. Por eso la invitación. Ah, muchas gracias, muy autóctono. En nuestro festival gastronómico. Entonces, pues por eso bienvenidos aquí al municipio de Guayatá. Gracias. Espero que no sea la primera vez, ¿no? Gracias y vamos a probarle el cuero de jeta, doctora. La verdad es que la pasamos muy delicioso este fin de semana en Guayatá. El festival gastronómico es una maravilla que ustedes no se pueden perder. Mucha comida, muy deliciosa, toda perteneciente al patrimonio gastronómico de la región y de Guayatá. En un próximo video te voy a dejar una valiosa información que si eres amante de una muy buena taza de café, no te puedes perder. Ah, y con un acompañamiento que te va a encantar. No lo dejo en este video para que no quede tan largo, pero míralo en el próximo video que en serio sé que te va a interesar. Y en un video que también te voy a dejar aparte de este, un video dedicado a cómo es el proceso con el que hacen la única y la original mogoya guayatuna. Para que se deleiten viéndola y vengan a Guayatá a probarlas. De antemano, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas al canal que es gratis y con esto en serio que me ayudas un montón para la creación de mi contenido. Y que me sigas en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, que también hay contenidos geniales. Todos súper invitados a venir a conocer el lindo municipio de Guayatá en el Valle de Tensa, rodeado de solo gente bonita. Gracias por la invitación a la Alcaldía de Guayatá y a mi amigo Andrés y su familia. Y a todas las personas que tuvieron que ver con nuestra visita y por las invitaciones acá en Guayatá. Gracias a todos, Dios los bendiga y chao chao.